a un amigo mío se le pegaron el cuerno este de ayer él quiere que yo le quente esta bachata, no voy a decir el nombre, pero que él lo supo fue bueno, bueno, eso fue aquí vamos a bachata, dice así dice que tú me engañaste, tengo el corazón de cielo y de mis labios se la salen, decirte que yo no te quiero que tú me estás pegando el cuerno maldita, de tu amor ya la pardita es ayer, no, no me apena, no me apena tengo el pecho y una piedra, que no le entras ni cuñales y la culpa tú le tienes, por todas tus parceladas que tú ves que no me importa que digan que tu amor, ya la pardita es ayer, no, no me apena, no me apena corazón de cero de tu maldito amor de la que yo no quiero corazón de cero de tu amor porque tu amor me engañaba que tu amor me engañaba me obedece de tu amor y de tu amor que yo no quiero culpa de tu amor, ay yo me siento tan triste, y de eso no eres culpable, sabes que te quiero yo tanto, que no se ni lo que hacer, le pido a Dios que me ayude, a conseguir este amor, para Dios que mañana, tu compartas tu amor, para Dios que mañana, tu compartas tu amor. Tú tienes un caminar, y a cualquiera vuelves loco, pero como te conozco, Dios que a mí no me hace nada, y de ese hombre que tú vienes, que ella no te va por mí, que aunque me antes no canteando, tú no me interesas a mí, yo tengo una muchachita, que esa sí me hace usar, con su perfume me amarra, y no me quiere soltar, mi muchachita señor. Para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Ey! ¡No! ¡Suscríbete al canal!